Tenemos esta función f de x igual a x cúbica menos 2x cuadrada más 1. Queremos encontrar los máximos relativos y mínimos relativos que tiene la función. Si los tiene. Primero nos preguntamos si la función es continua. Se trata de una función polinomial de grado 3. Y las funciones polinomiales son continuas en todos los números reales. Entonces esta lo es. Vamos a derivar la función. Obtener primero la primera derivada. Aquí sería 3x cuadrada. Aquí menos 4x. Y aquí más 0. No pongo el 0. Esa es la primera derivada. Vamos a igualar con 0 la primera derivada. Para encontrar los valores de x que anulan la derivada. Y aquí se puede factorizar la x. Y aquí se puede factorizar la x. Cuando aquí, en lugar de la x, ponemos 4 tercios. 4 tercios por 3 es 4 menos 4 es 0. Para esos dos valores de x. Para esos dos valores de x se anula la primera derivada. Como nuestra función, f de x es una función polinomial, existe para todos los números reales. Entonces también existe para el 0 y para el 4 tercios. Por lo tanto, 0 y 4 tercios son números críticos. ¿Son los únicos números críticos? Vamos a ver para qué valores de x no existe la primera derivada. La primera derivada es una función polinomial de grado 2. La cual es una función continua en todos los números reales. Entonces existe en todos los números reales. Por lo tanto, no hay valores de x para los que la primera derivada no exista. Entonces, estos son los únicos números críticos que vamos a considerar. Los números críticos, los valores de x, que anulan la primera derivada. Vamos a obtener la segunda derivada. Con el propósito de aplicar el criterio de la segunda derivada. Vamos a derivar esta expresión. La derivada de 3x cuadrada sería 6x. La derivada de menos 4x es menos 4. Ahora, en la segunda derivada sustituimos los números críticos, los valores de x, que anulan la primera derivada. Para obtener el signo de la segunda derivada. f' de 0. 6 por 0, 0, 0, 0, menos 4, menos 4. f' de 0 es menos 4. Que es un número negativo. Menor que 0. Como dio negativa la segunda derivada. Entonces, en x igual a 0, se tiene un máximo relativo. Acuérdense de esta figura. La segunda derivada es negativa. Hay un máximo. Máximo relativo. En x igual a 0. Ahora, 4 tercios. F' de 4 tercios. Ponemos el 4 tercios aquí. En la segunda derivada. 4 tercios por 6. Sería 24 tercios. Pero 24 tercios es 8. Ya que 3 por 8 es 24. Entonces, obtenemos 8 menos 4, que es 4. 4 es un número positivo. Mayor que 0. Como la segunda derivada dio positiva. Entonces, hay un mínimo relativo en x igual a 4 tercios. Si obtiene positiva, hay un mínimo relativo. Vamos a encontrar cuánto valen ese máximo relativo. y ese mínimo relativo. Sustituyendo el 0 y el 4 tercios en la expresión de la función. F de 0. Aquí sería 0 al cubo, que es 0. Aquí menos 2 por 0 al cuadrado. Sería 0. Estos dos términos se anulan. Nos queda 1. F de 0 es igual a 1. Entonces, el máximo relativo que hay en x igual a 0, vale 1. Ahora, f de 4 tercios. Ponemos el 4 tercios en la expresión de la función. 4 tercios al cubo sería, porque aquí es x cúbica, menos 2 por 4 tercios al cuadrado, más 1. Esto, ¿cuánto es? De aquí podemos factorizar 4 tercios al cuadrado. De los dos primeros términos, de aquí y de aquí. De aquí me queda 4 tercios a la 1, o sea, 4 tercios. 4 tercios por 4 tercios al cuadrado me da 4 tercios al cubo. Y acá queda nada más el 2 ahí, o sea, menos 2, más 1. Continuamos acá. F de 4 tercios es... Aquí 4 al cuadrado es 16. 3 al cuadrado es 9. 4 tercios al cuadrado, entonces es 16 novenos. Por... Aquí es 4 tercios menos 2. 2 son 6 tercios. 4 tercios menos 6 tercios es menos 2 tercios. Más 1. Aquí es... Más por menos, menos. 16 por 2, 32. 9 por 3, 27. Más este 1 que es 27 sobre 27. Eso es 1. ¿Cuánto es menos 32 entre 27 más 27 entre 27? Sería menos 32 más 27 que es menos 5 entre 27. Esto es F de 4 tercios. Entonces, el mínimo relativo que hay en 4 tercios vale menos 5 entre 27. Ya podemos escribir la respuesta del problema. Vamos a ponerla acá. F tiene... Un máximo relativo... Un máximo relativo... Un máximo relativo... De... De 1... En X igual a 0. y un mínimo relativo de menos 5 entre 27 en x igual a 4 tercios vamos a graficar la función voy a hacer aquí una tabla entre los valores de x que dé debo incluir el 0 y el 4 tercios voy a empezar del menos 1 luego el 0 luego el 1 el 4 tercios el 2 para x igual a 0 la función vale 1 para x igual a 4 tercios la función vale menos 5 entre 27 ¿cuánto es menos 5 entre 27? menos 5 entre 27 menos punto 18 5 y más números ahora para x igual a menos 1 ¿cuánto vale la función? pongo aquí el menos 1 menos 1 al cubo sería menos 1 aquí menos 1 al cuadrado es 1 1 por menos 2 es menos 2 menos 1 que teníamos acá es menos 3 más 1 es menos 2 ahora para x igual a 1 aquí sería 1 al cubo que es 1 más este 1 sería 2 y luego aquí sería 1 al cuadrado que es 1 por menos 2 es menos 2 más el 2 que llevamos acá es 0 ahora para x igual a 2 2 al cubo es 8 y aquí sería 2 al cuadrado es 4 4 por menos 2 es menos 8 más 8 es 0 más 1 1 2 al cuadrado es 1 2 al cuadrado es 1 el punto menos 1 coma menos 2 0,1 1 1 coma 0 4 tercios coma menos punto 18 5 4 tercios está aproximadamente aquí 4 tercios menos punto 18 más o menos más o menos el punto estaría aquí más o menos 2,1 2,1 este punto sería un punto máximo relativo y este punto sería punto mínimo relativo entonces la gráfica iría más o menos así una gráfica aproximada para una gráfica más exacta requerimos dar más valores a la x entonces si a este punto le llamamos a y a este punto le llamamos b a tiene coordenadas 0,1 es punto máximo relativo mientras mientras que b tiene coordenadas 4 tercios coma menos 5 entre 27 es punto mínimo relativo 2 2 2 2 3 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 10 9 10 16 15